Hola amigos de Ventala Verde, estamos visitando un barrio de Sevilla, característico y muy típico, que se llama el barrio de Triana. Veis las calles estrechas, muchas calles peatonales, adoquinadas, en fin. Bueno, ahí veis el nombre de la calle, Rodrigo de Triana. Rodrigo de Triana, os suena, seguro que os suena, pues era el hombre que iba subido al mástil, al palo mayor, cuando se descubre, fue el primer hombre que avistó las Indias, lo que hoy conocemos como América. Y es realmente, pues es un homenaje a este personaje de tan alta envergadura y que ha tenido tanta importancia. Bueno, en esta calle también veis que existe la costumbre de poner placas a personajes famosos, ¿no? Este es un personaje muy famoso, que se llama Francisco Rodríguez Moreno, le llamaban El Mudo, y era un personaje muy popular. Y bueno, aquí todo el que es popular y se gana la gente, pues tiene esa suerte de poder tener una placa. Pues nada más, me despido de vosotros del barrio de Triana, de este magnífico barrio.